Son esos momentos que me dan aliento cuando estoy contigo siento que despierto Que nada me daña, que nada hace falta si tu estas aquí Son esos momentos que me dan la fuerza que revive la esperanza Muerta, me queda el vacío y la soledad si me faltas tu Son esos momentos que me dan aliento cuando estoy contigo siento que despierto Que nada me daña, que nada hace falta si tu estas aquí Son esos momentos que me dan la fuerza que revive la esperanza Muerta, me queda el vacío y la soledad si me faltas tu Yo tengo un lugar en donde quiero estar Con la visión de mi corazón se quiere quedar Un tiempo para estar postado ante tu altar Y el corazón en donde se va a sentir el gozo sin igual Son esos momentos que me dan aliento cuando estoy contigo siento que despierto Que nada me daña, que nada hace falta si tu estas aquí Son esos momentos que me dan la fuerza que revive la esperanza Son esas puertas, me queda el vacío y la soledad si me faltas tu Si me faltas tu Música Cuando a solas te busco y postado te encuentro me lleno de ti Son esos momentos que me dan aliento cuando estoy contigo siento que despierto Que nada me daña, que nada hace falta si tu estas aquí Son esos momentos que me dan la fuerza que revive la esperanza